¡Hola! ¡Muy buenas! Soy Lechurita y en este vídeo vamos a ver un poquito qué nos trae el dragón, ¿vale? Ya lo han dicho mis compañeros, pero bueno, así tenéis también otro punto de vista, si no nos interrumpen ningún mantenimiento. Y antes de nada, deciros que va a haber una segunda parte del vídeo de ayer, ¿vale? De las alianzas, porque me dejé una cosita muy importante. Bueno, aparte de que vamos a intentar conseguir talentos que nos gusten, me dejé la pestaña de administración, que esta es muy importante sobre todo porque desde aquí, pues vamos a ir haciendo las distintas alianzas, ¿vale? Pero bueno, eso mañana, de todas formas, vosotros podéis venir aquí y trasteáis un poquito, ¿vale? Ya vais a ver que es muy sencillo desde aquí. Ahora lo que toca en el vídeo, que es el dragoncito. ¿Qué es este dragon? Bueno, pues nos trae cositas de anteriores eventos. Dura tres días, bueno, cuatro, tres, cuatro días porque la han metido hoy. Y no os preocupéis si no podéis coger algo. Mira, ahí está mi mascotita. ¡Ay, qué ricura! Hostia, como la pongan por diamantes, entonces no merecerá la pena comprarla. Bueno, el caso, que no os preocupéis porque va a venir eventualmente como el burro, ¿vale? 100% confirmado. Así que si no queréis gastaros todos los diamantes, no os preocupéis que volverá este dragoncito y vais a ir podiendo comprar las cosas. Obviamente nadie tiene aquí todo lo que cuesta esto. Esto son 28.000, 54.000, bueno, bueno, bueno. Yo no tengo ni para comprar dos filas, ¿sabes? Entonces, que sepáis que va a volver, ¿vale? Y yo he jugado mucho. He jugado mucho a este juego y veis que yo no tengo todo. Es que es una locura. Mira, este lo voy a coger simplemente por cariño. No sé si me dará. Porque fueron de los primeros que tocaron en el juego. Entonces, me da morriña, ¿sabes? Que estos salieron igual hace 3 años o si el juego lleva 3 años, creo. Entonces vamos a ir viendo a ver qué interesa y qué no, ¿vale? El juego de dragón. Bueno, este es el artefacto que invoca un dragón. No vale la pena cogerlo, ¿vale? La... Esto es... Artefactos, artefactos, eso es, diría yo. Que no veía dónde estaba aquí arriba. Vale, la varita sabiduría de dragón. Esto silencia durante 4 a 6 segundos. Esto imagino que con antiguo mucho más. A un hechicero aleatorio, ¿vale? Enemigo. Esto está bien, pero creo que ahora mismo no lo vería tan brutal. O sea, si fuera en área o algo así, pues sería bastante bueno. Son muchos segundos 4 a 6. O sea, no es moco de pavo. Lo que habría que ver es si alguna rutna hace algo distinto a esta varita y entonces podríamos hablar de una varita bastante buena. Pero creo que hay varitas mucho mejores, así que si no tenéis diamantes, pasad. Ahora, el arco. Al atacar, cada disparo añade un 1230 adicional al daño. Con menos salud, mayor será el daño. O sea, de 1230 a 3000. No me parece un gran daño porque estamos hablando de... Será un 15% más o menos del daño total. Bueno, del daño base, ¿vale? Si hablamos del daño total, igual un arquero tiene 60.000 de daño. O sea, tampoco se nota tanto. ¿Vale? Entonces, no iría por esto. Y por último, esta espada me gusta mucho. Es la primera espada que tuve así buena. Le tengo cariño, pero no la recomendaría. Esta, ¿para qué es buena? Pues para jefes de clan. Lo que pasa es que creo que para jefes de clan hay otras espadas, que es como la que inspira al batallón, que a mí me parece mejor. ¿Vale? Pero no está mal. No está mal. Pero si no tenéis muchos diamantes, no cogería nada de la primera. Mira, esto, brutal. Este para mí me parece un must. O sea, ya sabéis que con el legionario un artefacto muy bueno es el de saltar. Pues este es el de saltar mejorado. Para mí es un must, así que lo voy a coger. ¿Vale? Voy a predicar con el ejemplo. Siguiente. Orbe de concentración de ira. De vez en cuando inflige daño. ¿Vale? Cuanto menos salud tenga el enemigo, más daño sufre. Mata el objetivo al instante si este tiene menos de 35% de salud. Me gustaría más, si fuera, cuanta más salud tenga, más daño. Porque al final, si tiene menos de un 35% de salud, le mata instantáneamente. No hay más. Entonces, creo recordar que otros orbes, este porcentaje era menor. Entonces, para mí, este orbe creo que es de los mejores simplemente porque por el 35% de salud. Vamos a comprobarlo en un segundo. Claro, este es antiguo ya. Un daño adicional al 55%. Habría que verlo en... En el legendario. Pero para mí, para mí es un objeto que siempre he echado de menos. A mí me parece muy bueno, así que... Lo voy a pillar. Bueno, ha salido con daño en vez de poder de hechizo. Pero bueno, yo para mí, estos dos, muy buenos. Este, de vez en cuando, al morir, invoca un secuaz que tiene 25.000 de salud. Bueno, no... No me parece gran cosa. De momento, no voy a pasar de él. Este amuleto. Bueno, es un amuleto normal y corriente. Creo que por 4.900. Creo que hay mejores amuletos y encima con efectos. Este pergamino. Yo no... A mí no me gusta. ¿Vale? Entonces no lo voy a coger. El báculo es aburriduría del águila. De vez en cuando lanza un escudo a un aliado. El escudo absorbe X daño. Cuando el escudo se gasta o es destruido, los enemigos reciben un daño igual a la durabilidad del escudo. Bueno, el escudo quita aturdimientos, silencios y ralentizaciones. Bueno, no está mal. No está mal este báculo, la verdad. No está mal, pero tampoco los diamantes son ilimitados. Luego subiremos y volveremos a coger. El hacha del águila. Lanza un hacha al enemigo con la saluda más baja. Al lanzar puede activar todos los efectos del arma. No, me parece que hay mejores. Y este arco, la flecha rebota del combatiente objetivo a enemigos adyacentes. Con cada rebote el daño se reduce 25%. No me parece gran cosa. Poder del arcángel. Al morir desata al ira celestial sobre un enemigo oratorio. Enflinqueó un daño mágico igual al 20% de la salud máxima del portador del artefacto. Este está orientado hacia voladores que tengan mucha salud. Y 15.000 de daño mágico adicional. Creo que hay mejores ahora mismo. Luego, de estos tres, ¿vale? De vez en cuando desarma a todos los enemigos. No. Aunque lo tengo, porque este evento me lo pasé, ¿vale? La unidad se curará. Este no. Y este, este no sé cuánto, ¿vale? O sea, este para legionario es una locura. Es la mejor armadura para legionario. El daño mágico recibidos se reduce en un 50%. Es muchísimo. Es muchísimo. O sea, el otro, vale, quita 1.000. Pero esta es la habilidad. Tenéis que cogerlo sí o sí. No hay más. O sea, antes que cualquier otro. Si tenéis legionario, ¿vale? Anillo de arcángel. De vez en cuando infringe 7.000 de daño adicional compartido entre el objetivo y dos enemigos aleatorios. No me parece en gran cosa. Lo cogeré porque es un anillo. Al final me gustaría tener todos los anillos con efectos. Y este, este sí, este sí. Este, la verdad, está muy bien. La eficiencia de todas las accións recibida por la unidad aumenta un 20%. Este está muy bien. Este me gusta mucho. Estos son skins, ¿no? Eso es. Bueno, lo cogeré pues por tenerlo todo, ¿vale? Aquí esto ya de cada uno, el gusto que tenga. La ventisca. Este era cuando el primer evento de Papá Noel. Lo voy a dejar y lo voy a coger después, ¿vale? Este simplemente es un rayo en cadena. Aturde al recibir daño. Con cada salto el daño se reduce un 30%. Bueno, creo que hay mejores. El caracol, el mítico caracol. Este en su día salió rotísimo. Sobre todo en portal. Porque hacía daño a todos los enemigos independientemente de que estuvieran activos. Y bueno, pues depende otro artefacto que depende de lo que salga. Pues hace unas cosas u otras. O hace daño, o cura, o aumenta el daño, o aturde, ¿vale? Yo cosas así aleatorias prefiero no tener. El dragón de hielo. No me parece gran cosa. Este anillo. Inflinge daño adicional y reduce la eficacia de curación. Me parece bastante interesante. Los huecos, ¿no? Amuleto. Otra vez. De vez en cuando y cuando la salud está baja, restaura de inmediato. Me parece bastante bueno. Cosas así que de anillos y... Madre mía. Cinco de armadura. El payaso. Este alguna vez lo he necesitado, pero tampoco sería gran cosa. Lo voy a coger. Y estas no utilizo dagas. Pero está ese segundito que te hace invulnerable. Está bastante bien. Pero como va a volver el dragóncito. No lo voy a dejar ahí, ¿vale? Y lo que voy a hacer va a ser coger este anillo. Simplemente por tenerlo todo. Y... Y creo que ya está. Creo que ya está. No me voy a venir arriba. Me ha gastado aquí 50.000 diamantes. Voy a coger la ventisca, pero porque le tengo cariño. Simplemente por cuestión... Personal. Básicamente. Me dio mucha pena cuando subí de trono. De dejar esta atrás. Que este creo que lo tengo el 40. Y... Simplemente pues para tenerlo. Porque me gusta. Hola dragóncito Benito. Entonces eso es todo, ¿vale? Ya subiré otro vídeo con la segunda parte del vídeo de ayer. Que ha tenido bastante acogida. Muchas gracias a todos por... Por los ánimos. Y espero que os haya gustado este vídeo. Y que os haya ayudado más o menos a... Orientados a comprar. Ya os he dicho. Si no tenéis muchos diamantes. Y tenéis un legionario. Este. No hay otro igual. Lo segundo mejor que compraría. Mi top 2. Esto. ¿Vale? El castigador. Y mi top 3. Pues sería este Orber. ¿Vale? Ese sería mi top 3. No sé a vosotros qué pensáis. Bueno, claro. Es que aquí está la ventisca. Este está muy bien. ¿Vale? Este, sobre todo con la runa resucita. Este está muy bien. Sería mi top 3 o mi top 4. ¿Vale? Compartirían ahí. Y este... Pues... Bueno. En su día se llevó mucho. La verdad. Y creo que no me he dejado nada. Aunque lo tenga. Ya está. Yo creo que ya está. Pues espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.